La mayoría de los estudiantes que registran las asignaturas virtuales desconocen por cuál de las plataformas deben ingresar. En este videotutorial trataremos de aclarar dicho tema. El campus virtual de la Universidad del Quindío está conformado por tres plataformas. Espacios académicos virtuales, recursos de apoyo y la plataforma del programa Ciencias de la Información y la Documentación Bibliotecología y Archivística. En la plataforma de espacios académicos virtuales se encuentran algunas directivas complementarias como Proficiencia en Español, Proficiencia en Idioma Extranjero Nivel 1, 2 y 4, Herramientas Web 2.0 para el Desempeño Profesional, e-Learning y Electiva Empresarial. También podemos encontrar algunos espacios académicos como Gerencia Estratégica de Costos, Fundamentos 1, Ecología y Seminario de Investigación. Además, se encuentran en esta plataforma las pruebas Saber Pro o ECAIS. En la plataforma del programa de Ciencias de la Información y la Documentación Bibliotecología y Archivística, además de encontrar asignaturas propias del programa, también se encuentran algunas obligatorias de ley como son Ética, Constitución Política y Medio Ambiente. La plataforma Recursos de Apoyo es utilizada por los diferentes programas de la universidad y consideran importante apoyar la orientación de diferentes asignaturas mediante la utilización de herramientas como videos, talleres, juegos, foros, entre otros, y que pueden ser desarrollados por los estudiantes en línea en cualquier momento y lugar. ¡Gracias!